¡Aplausos! ¡Aplausos! Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que le has Cantaremos siempre, mi Señor ¡To ¡To ¡Aร convocación! ¡Aplausos! Des歩ica a mi ser ¡Vamos! Y es paz, a mí seré la luz, que más se ve aquí, con todo el honor, tú eres mi voz, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi voz, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi voz, cantaré con todo lo que soy, 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 cantaré con todo lo que soy Jesús por mí, siempre viviré, y por siempre cantaré, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré con siempre, y seré con tu eventos. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré con siempre, y seré con tu eventos, cantaré con siempre, y seré con tu eventos. Cantaré con siempre, y seré con siempre, y seré con tu eventos. Levanta mi voz, le doy mi mejor aplauso Señor Porque tú me has dado todo lo que tienes